¡Hola! Me encanta tenerte aquí y saber que estás practicando en casa los cantos de la clase de música. Hoy vamos a cantar, ¡Corre, niño, corre! Espero que te guste. ¡Corre, niño, corre! ¡Pajarito, vuela! ¡Que las estrellitas ya están en la escuela! La maestra Luna dicta la lección y una nube negra es el pizarrón. Una estrellita se ensució de tiza y las estrellitas se mueren de risa. Rayito de sol toca la campana y ellas se despiden hasta mañana. Muy buen trabajo. Sigue practicando.